Vamos a cantar a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso Por amor, por amor Por amor, entregó su vida en una cruz Por amor, entregó su vida en una cruz Y con su sangre derramada Te dio la gracia para vivir Viva nueva, ahora tengo Porque el Señor me liberó Por amor, por amor Por amor, entregó su vida en una cruz Por amor, por amor Por amor, entregó su vida en una cruz Por amor, entregó su vida en una cruz Y con su sangre, la próxima vez Por amor, entregó su vida en una cruz Por amor, entregó su vida en una cruz Por amor, entregó su vida en una cruz Vida nueva, amor antiguo, hoy el Señor me liberó, más por amor, por amor, se entregó su vida en una cruz, más por amor, por amor. Se entregó su vida en una cruz, y con su sangre, de la maldad, me dio la gracia, para vivir, vida nueva, amor antiguo, hoy el Señor me liberó. Más por amor, por amor, se entregó su vida en una cruz, más por amor, por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, por amor, se entregó su vida en una cruz, más por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, se entregó su vida en una cruz. Más por amor, se entregó su vida en una cruz. Noche tan especial ya terminando Estamos pero el gozo se queda En el corazón Así que vamos a cantar más alabanza A nuestro padre celestial Y eso viene y dice así Miran cien ovejas Y a ti a enredar Miran cien ovejas Diamante y jugador Pero no hay tarde Al contarlas todas Levantaba una Levantaba una Y triste y lloró Las noventa y nueve Y por las montañas Se ha buscado afuera Controquiendo Inmulado de brillo Cargando sus brazos Sin tus heridas Y se abren Y eso suena Adoración Exaltando a nuestro padre celestial Con elegancia y sabor Para nuestro padre celestial Es así como te cantamos Las palmas para arriba Eso A ver las palmas para arriba Los jóvenes Que envidienes Que envidienes Y eso Que a su nombre Con la flora Es pasto Para su presencia Eso Eso viene y eso viene Y dice esa manera Esa misma estrategia Se vuelve a repetirse Toda la vida Toda la lluvia Toda la lluvia Las noventa y nueve Sigo en el abismo Y por las montañas Se ha buscado afuera Me encontró Quimiendo Inmulado de brillo Cargando sus brazos Sano mis heridas Y alrededor Oye mi hermano Jesucristo Siempre Hasta Hasta Oye como suena Adoración Silencial Es de Nahualá Haciendo música Con sabor Y que elegancia ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria 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 Para los papás Silenciales Nosotros palmitas Nosotros palmas Para el rey Que rayas Señor De los señores Y eso es eso Vengan los aplausos al rey de reyes, señores, señores, en esa linda noche, hermanos y hermanas, que chiquiquiquiquen en esta noche. Necesita bien, chiquiquiquiquen en esta noche, a ver los jóvenes, ¿quién vive? Listo. Y a su nombre, y a su pueblo, victoria con el Señor, amén. Así que, chiquiquiquiquen en esta noche, ojalá, cachalá, también quejan compartir ese gozo, ese alegría, con todo el corazón, con mucha alegría para el Señor, cachalá, amén. Vamos a seguir cantando al Señor, bendiciones en la vida a todos los hermanos que nos están viendo a través de Estéreo Boca Costa, ahí están las cámaras, los muchachos ahí detrás de la cámara con ganas y así que, haciendo los enfoques bien. Así que, bendiciones a todos los hermanos y hermanas. Me quedé sin vos, con quien cantar. Mi alma vacía, dormí así que, para mí, me pondré en sus manos. ¡Aleluya! 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 Me quedé sin vos, con quien cantar. Mi alma vacía, mi alma vacía, dormí así que, para mí, me pondré en sus manos. ¡Aleluya! 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 Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!